Música Continuamos mis hermanos, mis hermanas con todos ustedes dialogando del judeo cristianismo esta corriente teológica y sociológica que existía en el origen de la iglesia para que ustedes descubran el mundo en que vivieron nuestros padres los padres de la iglesia, los cuales nos pueden servir grandemente hoy para descubrir y dar respuesta a muchos problemas actuales que poseemos los cristianos Continuando con esta corriente del judeo cristianismo aquellos que principalmente el grupo de los judeo cristianos octodosos tenían como ideal de apóstol al apóstol Santiago, el mano del Señor lo habían idealizado, habían convertido al apóstol Santiago como el apóstol por excelencia puesto que el apóstol Santiago fue asesinado en el año 62 después de Cristo y en el año 68 después de Cristo los judeo cristianos huyeron a Perla como ya le había comentado en otros programas los cristianos no compartían con los judíos esta ansia de rebeldía que existía en ellos y por tanto al verse rodeado por el imperio romano los cristianos huyeron a la ciudad de Perla dejando solo a los judíos en la ciudad de Jerusalén pues antes de iniciarse la guerra de los judíos con los romanos algunos parece ser que después de terminada la guerra retornaron a Jerusalén dando origen a un califato episcopal que tenía siempre como jefe a un miembro del apóstol Santiago a uno de la familia como son el caso de Simeón, Lutus, Judas y por consiguiente eran parientes de Jesús tal vez a esto a lo que se refiere San Pablo cuando escribe en su carta lo siguiente en adelante ya no enjuiciamos a nadie según los criterios humanos y si lo enjuiciamos así a Cristo según tales criterios ya no lo enjuiciamos así Pablo escribe en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versos 16 se está según algunos estudiosos refiriéndose a este grupo que iba con una carta de presentación del apóstol Santiago y que se hacían pasar por ser familia de Jesús por eso Pablo hace referencia directa diciendo que a él no le interesa para nada el Jesús de la carne y que si lo conocieron de ese modo ya ese no es el criterio para interpretar a Jesús Pablo sostiene que él no conoce a Jesús según la carne esta dinastía episcopal duró hasta el año 135 después de Cristo cuando los judeo cristianos rechazaron el adherirse a las pretensiones mesiánicas de Barcushova que aparece en el libro de los hechos de los apóstoles pues viniendo a ser estos perseguidos por los hebreos como ya también hablamos con ustedes de la escuela de Yacnia estas persecuciones contribuyeron a un mayor distanciamiento de la iglesia oficial de la iglesia cristiana de los judíos esto aceleró el proceso de digregación y de separación neta entre los judíos y los cristianos puesto que al principio muchos paganos pensaban que el cristianismo era una secta judía y esto contribuyó esto incluso lo podemos ver como una acción del Espíritu de Dios que fue claramente estableciendo la diferencia entre judíos y cristianos pues no poco judeo cristiano que permanecieron dieron vida a la mayor parte de la secta judía gnóstica al Kassai es decir que estos grupos judíos mucho en su gran mayoría llegaron a convertirse en herejes puesto que poco a poco se fueron separando de la doctrina octodosa de la iglesia de los judíos cristianos es interesante conocer la visión que ellos poseían al principio de la iglesia según ellos Santiago obispo de Jerusalén había ordenado a 72 didáscalos discípulos dándole a ellos una carta de autenticidad que le garantizaba de frente a las comunidades de la diáspora y que atacaba violentamente a Pablo puesto que lo que expresan creen que al decir esto estamos empezando de nuevo a elogiarnos dice Pablo necesitamos quizás como alguno presentarle a ustedes carta de recomendación ustedes son nuestra carta de presentación escrita en sus corazones conocida y leída por los hombres evidentemente no son una evidentemente son una carta de Cristo redactada en nuestro ministerio escrita no con tinta sino con el espíritu de Dios vivo no en tabla de piedra sino en tabla de carne sino en sus no en tabla de carne sino en sus corazones y esto lo dice San Pablo en la segunda carta de Pablo los corintios en el capítulo 3 verso del 1 al 3 para ellos Pablo era un fariseo que se convirtió al cristianismo siete años después de la muerte de Jesús y que intentó perseguir a los deo cristiano este pensamiento era propio de un grupo de judeo cristiano ellos llegaron a sostener incluso en el que el concilio de Jerusalén no era deliberado sobre la observancia de la ley de mosaica y de la circuncisión la cual no estaba en discusión pero ellos decían que el concilio había establecido definitivamente que Jesús era el Mesía dado a Israel contra la habladuría de los hebreos siempre según ellos el discurso anticultual de los hechos de los apóstoles del apóstol Esteban del diácono San Esteban ellos sostenían que ese discurso era propio del apóstol Santiago y no de Esteban después Pablo ha provocado la persecución de los cristianos y de los judeo cristianos tratando de matar a Santiago haciéndole caer del altar del templo porque para ellos Pablo no era un verdadero apóstol e incluso algunos llegaban a pensar que a Pablo no se le había aparecido Jesús sino el diablo es decir que estos grupos al interno del cristianismo no le agradaba para nada la figura de Pablo porque Pablo había abandonado como podemos constatar en los sechos de los apóstoles había decidido hacer llegar la palabra de Jesús al mundo pagano y eso no era agradable para muchos de ellos eso le causaba roncha y no aceptaban esta realidad del apóstol Pablo el apóstol de los gentiles veamos muy brevemente en que consistía la cristología de los judeo cristianos y cuando decimos cristología que parece una mala palabra cristología significa que pensamiento que discurso tenían ellos sobre Cristo como concebían a Cristo los primeros judíos convertidos al cristianismo teniendo en cuenta como ya le hemos hablado en este programa que existían distintas corrientes dentro del judeo cristianismo que no todas pensaban los mismos y del mismo modo que había matices e incluso contradicciones entre ellos dialoguemos ahora como concibieron ellos a Jesús que vieron en él según ellos Jesús el profeta anunciado por Moisés que ha enseñado la resurrección resucitando es el mismo de entre los muertos su primera venida ha sido en humildad pero la segunda será gloriosa y vendrá revestido como juez universal el bautismo es necesario como sustitución del sacrificio de los hebreos porque el templo ha sido destruido a causa de los sacrificios que allí se realizaban por tanto ahora estamos llamados a realizar un sacrificio espiritual agradable al padre y la predicación a los gentiles era necesaria y estos serán convertidos antes de la segunda venida de Jesús esta es la doctrina del judeo cristiano en el tiempo del nuevo testamento se mantiene dentro de los límites de la octodosia sucesivamente en la medida que va pasando el tiempo muchos de ellos esta doctrina va a derivar en herética se va a convertir en una teología totalmente contraria a lo que sostiene la iglesia la doctrina más tarde va a considerar a Jesús como el sadic como el justo por excelencia el hijo del hombre adoptado por Dios en el momento del bautismo del Jordán ya que hay una herejía llamada adoccionismo pues sostiene que Jesús es hijo de José y de María puesto que María no es virgen nada para ello Jesús es un hombre justo que el padre Dios lo adopta como hijo por su moralidad por su modo de vivir y en el bautismo el padre le otorga el Espíritu Santo como dice el Evangelio y aquí el hijo muy amado en quien tengo puesta mi complacencia por tanto es una postura herética que al mismo tiempo proviene al mismo tiempo sostiene que en la Eucaristía la Eucaristía la celebraban con agua y pan no había vino porque el vino como dice el apóstol Juan primera de Juan 5-6 dice no con agua sino con sangre indicando que el sacrificio de Jesús es un sacrificio verdadero que no es un sacrificio fingido pues no aceptaban como culto la Eucaristía como un culto sacrificial Jesús era un pecador y el Evangelio no es infalible según esta doctrina de los judeos cristianos los judeos cristianos eran milenaristas pues pensaban que el mundo se iba a acabar cuando llegara el año 1000 por eso mucha gente cada vez que viene un año 1000 como sucedió en el año 2000 la gente pensaba que el mundo se iba a acabar y usted vio como los templos se llenaban y como la gente se daba trompones en el pecho porque el mundo se iba a acabar en el año 2000 porque esa concepción milenarista no ha pasado muchos piensan que en un año 1000 Dios Jesús vendrá y el pondrá fin al mundo y esto es una herejía puesto que el Evangelio mismo dice que ni Jesús sabe ni el día ni la hora en que van a suceder estos acontecimientos ellos preferían llamar a Jesús con el título de hijo de hombre describiéndolo muchas veces como ángel o alcángel por tanto no le aplicaban a Jesús el título de kirio señor no aceptaban que Jesús fuera señor y mucho menos que Jesús fuera señor junto al padre antes de la creación del mundo que él existía con el padre con Dios por tanto niegan a Jesús toda divinidad para ello la ley de Moisés es ahora plenamente válida y la conversión a Jesucristo y su observancia es necesaria el Sinaí y el Górgota son dos lugares de la misma alianza y Jesús el nuevo Moisés el nuevo Adán está presentado como la Shekinah de Dios no es Dios mismo sino su presencia por tanto es una cristología epionítica de la secta judía de Epión de la cual seguiremos hablando con todos ustedes en nuestro próximo programa no se despeguen de aquí de esta de este canal porque seguiremos hablando de la riqueza que los padres nos han dejado y sobre todo como el cristianismo se fue formando durante estos primeros siglos nos veremos y continuaremos dialogando con todos ustedes de los padres de la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!